y y y y y y y y y vaya mi gente sean muy bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno en esta ocasión les quiero mostrar una ruta muy bonita como ustedes pueden ver el rótulo ahí santa rita pues este quiero darles un tour de cómo llegar a santa rita vamos a ir a dar una vuelta por ahí a conocer ese municipio y vamos a ver si llegamos por allí a lo que es el parque de santa rita así que sin más que hablar mire ahí está una frontería vamos a ingresar a lo que es al lado izquierdo para continuar la ruta de santa rita y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a llevar aquí a Santa Rita. Como ven, miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.